Transmitiendo desde Buenaventura, Colombia, esto es Notienturados con Débora Melo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Débora Melo y esto es Notienturados, el lugar donde las noticias ahora sí importan. La cuarentena ha causado el aislamiento obligatorio de los humanos, impidiendo que visiten las playas que hoy lucen con arenas limpias, aguas cristalinas y sin nada de basura como antes acostumbrábamos a ver. Ante esta situación, los animales han regresado a su territorio. Este es el caso de las tortugas marinas gigantes que regresan a las playas de Tailandia y Florida. Esto es una increíble noticia, ya que esta situación ha ayudado al medio ambiente y ha salvado a especies que están en peligro de extinción. Qué gran noticia es saber que algunos animales ya están regresando a su hábitat natural. En este aislamiento, hay muchas mascotas abandonadas en las calles que necesitan hogar. En Bogotá, una joven llamada Luisa Fernanda Ríos ha ayudado a los perritos y en su casa alberga a 14 perros y 7 gatos en su terraza. Y su buena obra ha permitido que reciba ayuda por parte del ejército que le llevó comida para sus 23 perros y gatos. Y no solo ha recibido ayudas del ejército, sino también de gente de Japón, Nueva York, Argentina y de distintas partes de Colombia. Y es que cuando se obra de buena fe, todas las personas tienden a ayudarte. Ante la situación que hoy vivimos, muchos colegios han parado sus clases. Pero en Choco, una mujer lleva las letras de los libros a las casas de Vallazolano. Esto sin violar la cuarentena, obviamente. Belén Vidal, desde su casa y con parlante y micrófono, combate el analfabetismo en la región con una gran idea, promoviendo la lectura. El pasado 24 de abril, se celebró la Gran Donatón por una buena lectura solidaria. Es por eso que el Papa Pasito nos va a comentar todo sobre este acontecimiento tan importante. Hablar solidario es uno de los lenguajes en Buenaventura. Por esto estuvimos en esta Gran Donatón, donde miles de familias fueron beneficiadas. Porque si yo tengo, tú tienes. Ese es hablar solidario. Veamos un poco lo que fue esta gran donación. Así se llevó en Buenaventura esta gran iniciativa llamada Donatón, en la cual se recogió más de mil ayudas en alimentos no perecederos, al igual que económicos. Llevando un granito de sal y esperanza a las familias del puerto del Pacífico. Hoy demostramos ser más fuertes que antes y esperamos seguir haciendo más cosas por las familias del territorio. Esto fue la Donatón. Esto fue el Papa Pasito, reportando para No Tienturados. No siendo más por hoy, confirmemos un estudio. Ahora muchas familias se verán beneficiadas con este increíble acontecimiento. Enhorabuena y gracias a las personas que participaron por Buenaventura. Y ahora es momento que nuestra compañera Luisa nos enseñe cómo convertir los elementos de la sala en máquinas para hacer ejercicio. Hola, mi nombre es Luisa y hoy les quiero enseñar que con elementos que tienes en la sala, puedes hacer ejercicio. ¿Y quién diría que el sofá nos ayudaría a ejercitarnos? Ya saben, realícenlo en casa, es fácil y sencillo. Y ahora, en lo recomendado, mi compañera Cristina les dará un top de algunas películas para que puedan ver en esta cuarentena. Nuestros tops del día de hoy es de películas. En el número uno tenemos a Milagro en la cena. Con la cara de Kipili. Daddy, Daddy, con la cara de Kipili. Una historia conmovedora donde muestran el amor entre un padre y su hija. Aquel padre tiene problemas mentales. Sin embargo, logran salir adelante. Pero la vida les da un giro inesperado porque aquel padre le toca pagar injustamente por un crimen que no cometió. Se va a la cárcel y le toca alejarse de su pequeña. Llegan momentos en la historia donde se pierden totalmente las esperanzas. Pero solo queda esperar por un milagro. ¿Será que este sucederá? Si te interesa saber más, no dejes de vêrtela. Y en el top número dos tenemos a Rob. Un hombre humilde que siempre soñó con ser voceador. Y que cuando se le presentó la oportunidad no la desaprovechó porque se preparó al máximo para combatir todo lo que se le venga encima. Hasta su propia vida. Esto ha sido todo por hoy. Y ahora ya tienen que hacer en su tiempo libre. Ver las películas que les recomendamos. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en Noti en Turraos. Nos vemos en otra ocasión. Noti en Turraos.